Solo déjate llevar, bebé Tú eres mi chica Mira quién lo dice Te lo dice Max Duo Tú tienes algo Que me llama la atención Un booty perfecto Que viene de otra dimensión Recuerdo esa noche Juntos en la habitación Habitación Y quiero que se repita Nuevamente en la ocasión Baby yo quiero Hacértelo de nuevo Molderte por el cuello Alarte por el pelo Solo baby otra vez Empezamos de cero La sabana en el suelo Molderte todo el cuerpo Derretirme tu piel Que por ti me derrito Tú eres mi angelito Tú eres mi bellaca baby Yo tu bellaquito Echamos uno más con el signo del infinito Yo solo quería baby Escuchar tu grito De nuevo en mi cama Te quería ver Tú me decías que querías volver Yo te daba vuelta como un carrusel Nos quedamos dormidos hasta el amanecer Contigo sin pensarlo Contigo sin pensarlo Te vuelvo a ver Si pide castigo Te castigaré Si tu mamá y yo te robaré Si tu mamá no deja yo te robaré Contigo quiero viajar al extranjero Y recorremos el mundo entero Y recorremos el mundo entero Yo me comporto como un caballero Te pongo de espalda Te agarro el trasero Te pongo de frente Te chupo el cuerpo entero Es que por comerte Me desespero Tú eres mi Karol G Baby yo tu cancelvero Baby yo quiero Hacértelo de nuevo Molderte por el cuello Alarte por el pelo Solo baby otra vez Empezamos de cero La sabana en el suelo Molderte todo el cuerpo Derretirme en tu piel Carlos Díaz en el beat Junto a Angerson Crepo Universal Work Light Music Alejandro Black Style Con intención de hacer un éxito mundial Actúo